muy buenos días a todos soy anolfo gruey sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en este vídeo me gustaría explicar mis opiniones o mis teorías de cómo me gustaría que se implementaran las demás y devoluciones así que comencemos primero empezamos hablando de ivy no pues ese es el prota de este vídeo obviamente vamos a hablar de él a ver qué sabemos y vi es un pokémon tipo normal que puede evolucionar a diferentes formas ya sea de tipo agua tipo eléctrico fuego siniestro planta hada hielo o psíquico son las evoluciones que ya conocemos que curiosamente si juntamos las 8 y devoluciones más ahí vi tendríamos 9 de los 18 elementos que tenemos en pokémon lo cual es curiosamente la mitad 9 más 9 son 18 obviamente la mitad así que pokémon company puede tomar esto para hacer dos cosas una de ellas crear una forma regional o una forma primigenia de ivy la cual creo que la mejor forma para que ya no sea tipo normal aquí pues aquí está que es tipo normal aquí también creo que la evolución que más o que más o menos se vería bien sería el tipo fantasma como la representación de un ivy o sea que sean ibis opuestos y que de estos ibis por ejemplo este ivy siendo el bien o el ivy que todos conocemos el bueno puede evolucionar a estos 8 ibis pero el ivy de tipo fantasma pueda digamos reencarnar en formas de ivy que no hemos visto por ejemplo las ocho formas que no hemos visto siendo el ivy que no hemos visto siendo el ivy tipo fantasma el primero o sea el que tomaría el lugar de ivy tipo normal y que este ivy tipo fantasma pueda entre comillas reencarnar o o bueno mejor dicho evolucionar a los demás ibis ya sea el tipo roca que aquí vemos al lado tipo dragón tipo acero volador volador lucha esto creo que es veneno tierra y vi dicho creo que lo dije no me acuerdo esta es una de mis teorías que más he pensado de que es que la analogía de que un tipo normal y un tipo fantasma sean opuestos no ni uno puede tocar a otro y que cada uno represente una evolución ya sea y vi que podemos ver aquí que evoluciona al 988 y el tipo fantasma a las otras ocho elementos ya cubriendo los 18 que hay así cubriríamos todos los elementos y a mí me gustaría mucho la verdad que un ivy tipo fantasma pueda reencarnar es que me gusta decir que reencarna porque como es tipo fantasma digamos ivy murió y el ivy fantasma pueda reencarnar ya sea en un ivy volador acero o roca las demás que no ha podido evolucionar ivy siendo superior a su antigua vida otra cosa que puede ser ya dejando de formas regionales también puede haber una evolución de ivy siendo está capaz de evolucionar a las otras formas de ir ya sea de acero insecto lo que sea esto no lo veo muy bien ya que sería muy disparejo porque sería un ivy que puede evolucionar a ocho tipos y un ivy que puede evolucionar a nueve siendo esto un disparejo que no me gustaría la verdad y aquí podemos ver otros ejemplos que me gustaron de estos de tipo dragón de acero roca de tierra y de insecto no se me gustaría me gustan esos tipos y ahora pues estas son mis dos teorías perdón esa es la pregunta que iba a hacer ya sea un ivy tipo fantasma que puede evolucionar a sus demás a los tipos que no puede evolucionar ya de por sí ivy o una forma regional digo una una evolución tipo normal de ivy pero me gusta más pensar que un tipo fantasma puede evolucionar a otros tipos se veía un poco mal pero también se ve mal que un tipo normal evoluciona un tipo fuego un tipo eléctrico no sé me gusta más la idea un tipo fantasma evolucionando a un tipo dragón sería interesante de ver la verdad bueno y me gustaría hacerle dos preguntas a ustedes chicos que me están viendo la primera es qué tipo de ivy esperan más o sea un tipo fuego un ya tenemos un tipo fuego pero un tipo dragón un tipo acero un insecto y yo voy a responder las preguntas porque pues es mi vídeo yo quiero responderlas los ivys que más espero son el tipo dragón y volador que curiosamente ya los vimos en las dos series activas del canal ya sea el pokémon rocket edición en un ivy dragón y el pokémon apalu en un ivy volador un poco de spam no ok y la siguiente pregunta es cuál de las ivy evoluciones te gustan más las que tenemos ya sea yo el tión flareón espión las que sean la mía mi favorita es glacial me encanta esa me fascina la evolución no mi favorita así que chicos eso es todo ahí se puso negro y perdón me gustaría que me dejaron los comentarios si les gustan mis dos teorías de que un ivy de tipo fantasma puede evolucionar a las demás ivys ya sea el dragón el acero un nivel acero estará padre así que chicos nos vemos hasta el siguiente vídeo gracias por verlo chao chao y todo ver y best